Por primera vez en Memphis, el Grupo Rojo, este viernes 10 de mayo a las 7 de la noche en la Iglesia Nueva Vida. No te puedes perder este gran concierto cristiano con el Grupo Rojo. Ven con tu familia a disfrutar de una noche llena de música, alegría y color. Y no olvides traer a aquellos que necesitan escuchar de Jesús. No te soltarás en la pierna o la tormenta, no, no. No te soltarás en lo alto, en lo alto, no, no. No te soltarás, Dios, tú nunca me dejarás. ¿Cuántos pueden ser un fuerte amen a eso? Compra tus boletos en Estética Michelle, ProTire & Loop, DC Latinos Taxes y en las oficinas de la Iglesia Nueva Vida. Para más información llámanos al 901-604-3649. 901-604-3649. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nadie es igual, nadie nace de frente. Dios alzaba, cumpleo y se exalta, mi Dios, mi Dios. Dios alzaba, cumpleo y se exalta, mi Dios. Dios alzaba, cumpleo y se exalta, mi Dios.